En tierra firme nada que dudar Aunque te digan acabado, no hagas caso Sigue adelante, nadie irá por ti Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida Del juego de la vida El pasado no podrá volver a ser igual Y quizás así es mejor, yo no lo sé Si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea La vida es como la marea En ti que seco en alta mar Y va y vienes sin parar Nunca hice trampa, ni la voy a hacer Y en esta noche he decidido abrir el corazón Lo pierdo todo y vuelvo a comenzar Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida El juego de la vida Tú no acabas de entender esta música ligera Que llena de felicidad Las grises tardes de tormenta Grito al aire en mi canción Jamás por pedir ayuda Y menos a ti que a ninguna Sigo guardando mi secreto Tu sorda yo cantando Si estás en tierra No hagas caso, no Aunque te digan fracasado Sigue sin parar Hasta que suene la campana Uno entre mil yo triunfaré Que cuesta arriba la partida Del juego de la vida De esa vida Un buen que mil yo triunfaré ¡Suscríbete al canal!